Era un hombre de esos normales, de esos que crían barriga, que solo piensan en el fútbol ¿Y cómo tener más en la vida? Entreñado hasta los huesos, el trabajo viene por vida Solo piensa en tener buen coche, piso, chalet y buena comida Escucha la voz de tu amor, de acuérdate Toda tu vida, que el perro fiel ama tu amor, tu mano no, nunca morrería Escucha la voz de tu amor, de acuérdate Toda tu vida, que el perro fiel ama tu amor, tu mano no, nunca morrería Más horas hace, más horas que un reloj, para pagar Pid Dios, que no disfruto, y piensa, que algún día Cambiarás tu suerte, por lo sería Escucha la voz, de tu amor, de acuérdate Toda tu vida, que el perro fiel ama tu amor, tu mano no, nunca morrería Más horas, que el perro fiel ama tu amor, tu mano no, nunca morrería Si no eres nada y nunca lo serás, solo eres un perro fiel a tu amo, solo un esclavo, solo un esclavo. Escucha la voz de tu amo, acuérdate toda tu vida de perro fiel, amas tu amo, su mano no, nunca morrería. Nunca morrería, nunca morrería. Esta es la historia de un turista alemán, que en sus vacaciones vino a España a visitar, como no sabía dónde gente encontrar, a dos malos sitios del mío paparán. Y fue Almería, Almería, Andesoria. Yeah, cuando va a casa fue la risa del lugar, pues no tenía nada bueno que contar. Papi y Arjati si le quisieron encular, esto le pasó por ir a otro lugar y fue... Almería, Andesoria.